Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Aparte de las canciones del verano, los discos de oro, etcétera, 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 todos los años suceden eventos que de una manera o de otra marcan pauta. Sí, además hay muchas cosas, hay conciertos, hay giras, hay muchos actos. Exacto, y además una cosa que nos pasa es que se dice por ahí que en España triunfan las cosas que no son nuestras, las cosas que para que triunfen tiene que ir fuera y luego volver, ya sean españolas o no. Sí, pero hay cosas españolas que arrasan. Eso es verdad. Y claro, por eso este año se va a dedicar un premio especial al evento español más internacional de 1996. Así que los nominados son el 50 aniversario de Manuel de Falla, la gira de Vicente Amigo y la canción Macarena. Gracias. El premio de la música 1996 para el Mejor Evento Español Internacional este año va para... Para... 50 aniversario del fallecimiento de Manuel de Falla. Y recoge el premio... A ver... Maribel. Maribel Falla, la nieta. La nieta. Bueno, gracias. Muchas gracias, amigos. Estoy muy emocionada. Quiero principalmente agradecer a todas las entidades que han hecho posible el éxito de este 50 aniversario y de todos los artistas españoles que han actuado en ello. Especialmente a la sociedad de autores y a todos los que han entregado, vamos, han concedido este premio al 50 aniversario del aniversario de Manuel de Falla. Muchas gracias a todos. Quería dar las gracias, no, además en nombre de la familia, por esto vengo con mi nieta que estudia música, a dar las gracias también en nombre de la Fundación Manuel de Falla. Gracias a todos. Bueno, pues un videoclip es tan importante para la música como la banda sonora de una película, más o menos. Así es, y esto lo tengo que leer porque es muy fuerte. El autor de un videoclip es quien sabe plasmar en imágenes el espíritu de un tema, una pequeña obra de arte que acompañará para siempre a la canción Top. ¡Qué me gusta, Miguel! ¡Qué bien hablas, Dios mío de mi vida! ¡Qué bien acompañada hoy esta noche! Ya, yo estoy un cabreo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues no. Tengo tres, cuatro vídeos estupendos y no estoy nominado. Bueno, pues entonces, yo también, ¿eh? Yo también tengo vídeos y no me han nominado. Vamos a dejarlo pasar porque, en fin, bueno. Es un placer, este año vamos a presentar los premios de la música al mejor videoclip de 1996. Que son Ifiar Goyain por el tema Plantado en mi Cabeza de Luz Casal. Juan Luis Arruga por Vivimos Siempre Juntos de Nacho Cano. Y Miquel Clemente por So Payaso de Extremo Duro. ¡Gracias! 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 Bueno, y el premio a la música al mejor vídeo es... Este año va a Miquel Clemente por So Payaso. ¡Esto es muy duro! ¡Gracias! Bueno, pues eso, que estoy encantado de haber contribuido a rascar un premio para el rock and roll. Aunque, en realidad, los culpables, todos sabéis que se han sido extremo duro por este año y por lo que llevan. Y dar gracias también a mi equipo, que suele colaborar siempre el mismo equipo. ¿A qué más? Se me olvida. Bueno, y a todos esos que les sigue gustando una música tan pasada de moda como el rock and roll. Y aprovechar la tecnología que me ofrece Telecinco, porque hoy es el cumpleaños de mi madre, Amas Orionac. Bueno, la música sabemos todos que es el lenguaje universal. Y va más allá de razas y culturas. Y nosotros encima tenemos la suerte que por nuestra lengua estamos atados a muchísimos países, a muchas comunidades que, en este caso, vamos a festejar. Estamos hablando de nuestros hermanos latinoamericanos. Y este año hemos dedicado un premio al Mejor Artista Latinoamericano. Los nominados son... Gloria Estefan... Luis Miguel... Rubén Blades. Rubén Blades. Aplausos. 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 ...al mejor artista hispanoamericano, latinoamericano, es para... ...es para Gloria Estefan. Gloria Estefan no está esta noche con nosotros, lógicamente está en pleno trabajo, pero sí tenemos aquí un testimonio que vamos a escuchar. Hola España, aquí Gloria Estefan desde Australia, dándole las gracias por este lindo premio. Siento mucho no poder estar con ustedes en persona, pero estamos de gira por aquí. Así que desde Australia, un beso y un abrazo por este lindo premio. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias a Gloria Estefan y hasta que venga a buscarlo a mi casa yo me quedo con él. Gracias y buenas noches. Bueno, hasta siempre. Adiós.